Hola Hola ¿Quién de quién de? A ver, intento hablar, por favor. Hola, 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 ¿qué tal? Ah, sí, se escucharía. Nice, nice. ¡Vamos! ¡Uf! ¿Has jugado este mapa? ¿Cómo, cómo? ¿Has jugado este mapa allá en la actualización de la camp? No, no, no lo he jugado. Te llevarás una sorpresa. Ok, ok. ¿Tiene que haber esta física? ¿Qué, qué, qué? Esta física. ¿Qué? La arriba no, porque me hicieron este arma a doble pilón verso. Si. Eso sí. ¡FIRE COMING! ¡KILL THE STREET! ¿Qué the fuck? ¡Got it! ¡Reylo! 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 ¡Can we stop shooting each other? ¡Reylo! 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 ¡Reyloading! ¿How in the hell are we gonna get in? ¡Reyloading! ¡Reyloading! ¿Tienes un ratón con Drake, no? Ehhhh... No sé. Creo que no. ¡Reyloading! Es que no me he metido a... A nada de Lector de esos días. Uy, entonces no vas a poder escuchar la voz nueva. Ah, que veo una voz nueva. Sí, acá hay una voz nueva. Ok, ok. Ok, ok. What the fuck? ¿Le pegaste la granada? Sí. No, 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 no. No, 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 no. What the fuck? No, 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 no. ¡No! ¡Uh! ¡Está listo! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Aaah! ¿Oaah? ¡Ay! ¡Activando los hex! Si ponen la partida en local No se No podria escuchar todo lo nuevo Esta en local Ah ok Si es cierto tengo un chingo de ping No hay datos No hay nada Ah Final evacuation is in the stadium Somebody's in the control room I hit it Ah si lo escucho pero lo escucho en ingles No se si ya estoy en español Bueno escucho a este wey al hippie What do you need Un arma De ser posible una escopeta I got a bad feeling about this Que acaso quieren entrar Bien logro Goodbye Mr. Hippie Ah nice Don't shoot Let's get out of it and go Go Get out of it 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 Good We got it Hot Get out of it Head up ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, ahora sí, que te cambie en línea de altura. Mira cómo es la cara. Y debería de activarte. Son automáticos por el momento Pero ahí está la pistola Que está funcionando Y quiero poner Que está lleno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuidado a ganarnos con la esquina Arriba, después ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!